No, nos vemos muy mal aquí, espérate. Este no es el buen lugar. Bienvenidos al tan esperado y renovado Killer Ride en la CDBX. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! Ya vieron a la invitada, a la cactus más querida en México, a la tía que todo el mundo pedía. Les trajimos nada más y nada menos en exclusiva a la tía Cactus Pérez. ¡Aplausos para mí! Al cactus más mexicano, a la tía más mexicana. Pérez, ¿cómo te sientes de estar aquí, de ser la primera de la América en subirse a mi Killer Ride? Al McQueen no, porque ya te había subido. Pero al Killer Ride, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Un poco nerviosa porque espero no hablar de sentimientos ni emociones. Si no, me bajo ahora mismo. El medio del tráfico no me importa nada. Aquí vamos a hablar de todo. Somos cactus. No, oigan, que sepan que cuando está... Bueno, así va a empezar la cosa. A ver, esto no es nada serio. Puedes decir lo que quieras decir. Ojalá nos puedas decir todo. Empecemos por lo primero. ¿Cuándo y cómo y por qué decidiste venirte a México, tía? Pues, la verdad, que no lo tenía planeado. Y de hecho, me escribieron y me insistían. Y Villa me insistía. Y Casi. O sea, se lo agradecemos a Angelito, entonces. A Villa y a Casi. Casi me escribió. ¿Y qué te dijo? Que la chica muy bien. Que Katy, que Katy muy bien. Que Katy muy guay. Muy maja. ¿Y tus papás qué te dijeron? Que bueno, al principio no les gustaba mucho la idea, pero al final tuve que venirme. Además que tenía Inglaterra de ofertas. Y era como... Ah, no, Inglaterra no. México, México. Porque no domino el inglés. Ah, ¿cómo? Yo pensé que si hablabas... Yo pensé que si hablabas inglés. ¿Saldado hablo? Well. Pero no me vine. Pero eso, estaba Casi, entonces. Por eso me vine. ¿Por qué tus papás no querían que vinieras? Porque era un sitio que estaba muy lejos. Lo típico que te preguntan todos los españoles. ¿En México es seguro vivir? Pues también. ¿Y qué tienes que responder al respecto? Que no. Que no escuchéis la televisión. Que no escuchéis las noticias porque solo sale lo malo. O sea, hay que tener cuidado, pero como... Normal. En un callejón de Barcelona, pues ten cuidado. De momento muy bien. Lo recomendaría. Y bueno, ya ha venido Keira, ¿no? Ah, o sea. Ahora tú tuviste que ver con Keira también. Exactamente. Sé sincera. Tus expectativas cuando dijeron te vas a México, te vas a la América. ¿Qué esperabas? Bueno y malo. O sea, di la verdad. O sea, yo me pensaba que iba a sufrir mucho por tener mi familia lejos porque yo no... O sea, solo he vivido dos años fuera de mi casa. Es que yo vivía con mis padres y con mi hermano. Solo había vivido dos años en Madrid y no había vivido más fuera, o sea... Y por eso no sabe cocinar. Sí, sé cocinar. Una tostera patata. Y encima me iba súper lejos, no tenía mi familia por mucho que quisiera porque no van a venir. No quieren venir, hay que convencer a los papás, a Doña Paqui y a Don Gonzalo, que es bueno, que es bonito venir a México. Ay Dios, un señor me atravesó. Pero bueno, ¿y del equipo que esperabas? O sea, de nuestra liga, del fútbol, que realmente se escuchaba hasta allá o de verdad no escuchaba nada de la liga mexicana hasta España. La verdad es que no tenía ni idea de nada. Y como siempre he dicho, cuando vine, yo dije, madre de Dios, ¿dónde me he metido? Ah, normal. Pero creo que de como llegué hasta el final del primer torneo, que perdí más bueno, pero al final es un proceso, creo que se mejoró muchísimo. Yo también creo. O sea, creo que el equipo ha mejorado muy rápido. ¡Buah! ¡Flipas! Flipas, estamos flipando. Y ya el segundo, pues ¡pam! Ya tenía que llegar. Yo creo que ya con la final de Tigres aprendimos mucho. A ver, te me estás saltando muchísimo. Tranquila. Llegaste al equipo y tengo que decirles cómo llegó al equipo, porque eso la gente no lo sabe. Llegó un día que estábamos en Estados Unidos, no me acuerdo. Estaba ahí de gira. Y a esta se le ocurre llegar, a esta mujer, con sus bromas. Tiene un sentido del humor un poco extraño, que a veces no da risa, pero ella cree que es lo más chistoso del mundo, entonces te tienes que reír. Pero llega, nos la presentan y de que, bueno, pues ella es Pérez. Actúalo, actúalo, por favor, por favor, actúalo. Villa me presentó. Ajá. Y yo dije, hola, me llamo Andrea Pereira, pero ¿me podéis llamar Pérez o por teléfono? Y en eso, silencio total. La broma quedó como, no es una broma mexicana y no la entendieron. No pasa nada. No, 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 la entendimos, la entendimos, pero no daba risa. Y Pérez creía que era la forma más chistosa y mejor de presentarse el primer día. No había hablado con nadie, no había dicho absolutamente nada. Y dice esa broma de por teléfono y todas, madre mía, esta niña va a ser muy pesada. Todos creímos eso en un principio. Y desde entonces me hicieron bullying. No, no tenemos bullying. La verdad es que es como mucha carrilla, como aquí se dice. Que nos la madreamos mucho, pero bien, todo ameno. Casi me ayudó mucho a integrarme en el grupo y en el equipo. Y ahora súper bien. Ahora ya me tratan como a una más. Ajá. La verdad que, bueno, a mí casi sí me ha dicho que sí es muy diferente como somos acá. Pero creo que es algo muy de nuestra cultura en México. Que de verdad a la persona que llegue o a la persona que sea, como que la arropamos mucho, ¿no? Es para que se sienta que, ah, pobre, que se vaya sola o así, a pesar de su broma mala del teléfono. Cuando decís mi casa es la tuya. Es tu casa. Esa de aquí me ha sorprendido mucho. ¿Sí? Hay mucha confianza, ¿sí? Ah, pues, ¿cómo me dijiste que yo te invité muy rápido a mi casa? Bueno, no es mi casa. Sí, pero también, o sea, mi cumpleaños, lo celebramos y yo acababa de llegar y no me conocía. Así fuimos. Y era como, venga, de cumpleaños. ¿Cómo estás a cenar, no? Cuéntanos tu primer gol. Porque esta avenida, la liga, todo, adaptación, muriéndose por la altura acá en Ciudad de México. De repente volamos a Tijuana, primer partido de Pérez. Agarró un tiro libre. Que ni siquiera era tiro libre. O sea, era una jugada, una falta por la media cancha. Yo vi a la puerta y la dije, va adentro. Y se le ocurre tirar. O sea, yo creo que yo no hubiera pensado tirar desde ahí. Y mete gol. Y yo, madre mía, esta niña nos va... No, 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 pichichi desde el día uno. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Seis años sin meter gol en España. ¿Sí? Me habían dejado un penalti las del Barça y lo fallé. No, eso pasa, tú tranquila. Pichichi. Y aquí todos los penales dentro, ¿eh? Y mira, no echamos la sal. Tocamos madera. Tocamos madera. Tocamos madera. Cerrín. ¿Qué es eso? Pero, ay, ay. Primer gol en México. ¿Y qué te dijo Ángel? No, porque yo me acuerdo que además como que... Yo creo que ya estaba en la banca. Y nada más volteó como que... Nadie sabía qué estaba pasando. Dijimos, madre mía, esta chica de verdad nos va a ayudar demasiado. Hombre, fue la mejor presentación, la verdad. Es que no había... O sea, no había entrenado nada con vosotras y vinisteis todas como... ¡Wow! ¡Muy bien! Para que veas que te queremos. No me conocéis. Pero es que tú eres muy fea. O sea, no es porque... ¿Te eres fea? Sí, o sea, son como muy tajantes. Son muy fríos. Son muy así. Y nosotras no. Bueno, yo soy fría, sí. Eras fría. El día uno que llegó... A ver, esto se lo debemos a Montse. Hay que darle sus créditos. Montse Hernández. A la Monti. Te extrañamos mucho. Este, hay que darle su crédito. Te quitó las espinas. Ella dijo, dame un año. Dame un año y se te van a quitar. Porque esta mujer no abrazaba a nadie. Era cero tochi, cero nada. Ni te la acercaras porque se ponía tensa. O sea, Montse la abrazaba porque Montse es muy de abrazada a todo el mundo. Y esta mujer tensa, sí, pero dura. Y yo, que abrázala, güey. No te cuesta nada. Y ya, poquito, poquito. Mira, esas espinas. La verdad que sí, ¿eh? No, ahora abrazo mucho. Bueno, cuando vinieron las del Barça. Sí, sí, sí. Que abrazaba mucho y yo, bueno, tampoco nos pasamos, ¿eh? Pero sí, de verdad, al principio estaba como... Sí, al principio se incomodaba. Se veía muy incómoda. O sea, yo la veía y yo también soy... Y es como, ah, veras, sí, yo ya está, no tanto como Montse. Pero esta mujer se ponía de verdad. Yo creo que se contracturaba, o sea, el cuello, los brazos, todo. Porque no podía abrazar a nadie. Cuéntanos tu primer torneo y primer final. O sea, porque también esta mujer se nos agranda y se le sube todo, ¿verdad? Entonces dice, eh, yo llegué, dos finales, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, bájenla, bájenla tantito. No me la agranden tanto en Twitter, por favor. Porque esta niña se la cree. Se la cree el cactus. Mentira. No, pero, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en tu primer torneo? O sea, ¿qué esperabas de la liga realmente y qué veías de todo eso? A ver, yo la liga no la seguía, eso ya lo dije. No, 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 yo sé, pero te vienes de España acá. O sea, de jugar Champions, hay que decirlo. O sea, las cosas como son. Nuestra liga va bien, ha mejorado muchísimo. Pero tenemos apenas seis años y no jugamos torneos como los que juegas en Europa. Sí, pero por eso, para mí fue un cambio muy grande. Al final venía de jugar con Alexia, con Aitana, con Mappy, o sea, con las mejores jugadoras del mundo. Y luego vine aquí y por eso me sorprendió tanto. Y con otras mejores jugadoras del mundo. Con las mejores jugadoras. De otro mundo. Y claro que me sorprendió al final el nivel, pues, baja, ¿no? Pero es como si me voy a otro equipo de España igualmente. O sea, el nivel Barça creo que no lo existe. Pero es bonito también tener un reto, ¿no? Como este de que te llamen para ayudar a mejorar al equipo y así, pues, intento. No, así lo haces. La verdad que, o sea, el liderazgo de Pérez está un poco loca. Este, y le decimos muchas cosas y nos la madreamos mucho. Pero creo que por la experiencia que tiene. Nos ayuda, nos ayuda. Es que no le quiero echar flores. Porque esta niña se la cree. No, pero yo confío en el equipo. Por eso se exijo. Yo sé que se exijo mucho. La verdad que se exijo mucho. Pero porque sé que... Se puede. Exacto. Y ya lo hemos hecho. O sea, no es algo que digas tú. Madres, exiges cosas que no has visto que hagamos entrenando. A veces es frustrante como esa parte de no podemos trasladar todo eso a la cancha. Porque a veces nos pasa. O sea, hemos tenido juegos que... Me acuerdo del torneo pasado. No somos máquinas. Somos personas. No somos robots. Pero sí, que nos pasó un juego que estuvo súper frustrante. Creo que fue Pumas. Que todas salimos enojadas. Y fue como, ¿qué pasó? No sé qué. Todas gritándonos. Y es por eso. O sea, si nos exigimos y nos gritamos y nos reclamamos es por lo mismo. Pero lo que llegó Pérez a sumar como experiencia igual que casi. Para mí son de nuestras dos líderes que tienen mucha experiencia. Que han traído muchísimo al equipo. Y la verdad que se agradece. Se agradece siempre. Pero aquí hay mucho potencial. Eso yo siempre lo dije. Antes de la final. La que ganamos a Tigres en la semifinal. Yo dije, tenemos el mejor equipo, la mejor plantilla. Pero nos falta creérnoslo. Y la gente, ah, no, nunca ganáis a las del norte. ¿Ok? ¿Vale? Pues ahí estamos. Al final, creo que talento hay. Solo falta apoyarlo. ¿No? Pérez, no se sabe ese chiste. ¿Qué chiste? Es un chiste. Es que poco a poco les voy explicando chistes mexicanos. El torneo, el campeonato. ¿Te lo esperabas? ¿Lo veías factible? ¿Desde un principio lo veías...? No. Es que, bueno... Seamos sinceras. El final del torneo fue muy malo. O sea, desde que empatamos o perdimos contra Pumas, luego, o sea, nos vinimos muy abajo. Lo que pasa es que no sé qué pasó en Liguilla, que hicimos... Yo también, yo también siento esa parte. Que hubo un antes y un después del equipo en Liguilla. O sea, porque en el torneo había dudas, había muchas cosas. Pero entramos a Liguilla y fuimos realmente otras. Sí, la verdad que yo no confiaba. Pero la verdad que me sorprendió mucho que todo el mundo en Liguilla iba a una. Y eso al final era lo que nos hizo cambiar todo. ¿Y qué sentiste cuando quedamos campeonas? Oh, pues muy bien. Al final es que estaba ahí contra Jenny y... Había, había algo, claro. Sí quiero retomar algo. ¿Qué sentiste cuando metiste el penal en la final de ida? Porque yo me acuerdo, yo lo tenía claro. Yo sabía que lo ibas a tirar tú. Y no sé si te acuerdas que empecé a correr como loca pidiendo el penal. Ah, sí. Es que nadie vio ese penal. Yo estaba muy segura de que era penal y nadie me creía. O sea, hubo una falta y tú viniste corriendo. No la saques, no la saques. Y yo, no, no, no. Que miren el bar, es penal, es penal. Pero yo estaba como loca. Y yo, no, pero es penal. Y luego, pero estaba como que, ¿qué, qué, qué? Yo, te lo juro que es penal, te lo juro. Me fui gritando como loca. Y yo, no, pero, no la saques. O sea, al final chuté el penalti como lo chutaba siempre. Y si no, o sea, es que al final el penalti lo puedes meter y lo puedes fallar. Partiendo de eso, pues al final tampoco puedes comerte mucho la cabeza. Si lo metes bien y si no, pues no. No, pero estabas decidida. O sea, estabas decidida de lo que ibas a hacer y creo que eso ayudó. Yo sabía dónde iba a meterlo y ya está. No lo sentía tan seguro porque realmente sabemos la calidad que tiene Charlene y que tiene Jenny. O sea, no. A mí Pachuca me da mucho miedo porque ese tipo de equipo que o le puedes meter cinco o te pueden meter cinco. O sea, que es que con Jenny y con Charlene no sabes nunca lo que puede pasar. Campeonas en el Azteca. Yo siempre confía en la suerte del campeón. Y ese torneo estaba para ser campeonas. Porque íbamos súper mal, o sea, acabamos súper mal. De repente nos ponemos terceras. De repente eliminamos a Tigres. Jugamos la final en el Azteca que jamás hubiese pensado acabar en el Azteca. Y yo creo que esa fue la suerte del campeón. Que fu, fu, fu. Sí, es verdad que hay como una esencia rara de cosas que pasan. Yo en el Atlético de Madrid viví la suerte del campeón y por eso, o sea, tenía la misma sensación de la suerte del campeón. Que bueno, que la suerte hay que trabajarla, ¿eh? Que no hiciste. Que no hiciste. Que no hiciste, joder. Sí, hay cositas. Hay cositas muy raras que dices, madre, o sea, esto no hubiera pasado si estuviéramos jugando normal, ¿sabes? Feliz de ser el champ en México. Sí. Y además que ya tenía todo, el sombrero lo tenía comprado. La bandera de España, madre de Dios, la bandera de España que en mi paquetería no, decía no, no está, no está la... ¿Cómo? La bandera de España. ¿Lo compraste para la final? Sí, o sea, pedí la bandera de España una o dos semanas. ¿Pero desde España o qué, hija? Y llamando a todas las tiendas, oye, ¿tenéis banderas de España? Vamos a buscarla, no sé qué. Yo pensé que te la regalaron o algo así. La bandera la compré yo y el sombrero lo compré por la mañana. Ah, en la mañana de la final. O sea, ¿te fuiste casual a comprar un sombrero? ¿A dónde? Me voy a Coyoacán. Ah, casual. ¿Qué haces antes o en la final? ¿Ira a buscar un sombrero a Coyoacán? Claro, claro. Te haré que contar un día. Villa regañó a Pérez por ir a un concierto. Estuvieron a punto de mandar a España a Pérez porque la regañaron en un entrenamiento. Y la regañaron por usar sombreritos. Qué bueno que yo no salí en esa foto porque yo las invité al concierto. Sí, la culpable... No, ya no fue mi culpa. De Karin León. Ay, viene una ambulancia. Esperen. Este sonido me pone un poco tensa. Pero la regañaron muy feo. O sea, casi la mandan a España. Me quedé en shock. Sí, pero él no sabía ni qué contestar. Normalmente esta señora, esta mujer, contesta así. O sea, todo te lo contesta. No importa que le digas, ella tiene una respuesta. Este día se quedó callada. No sabía qué responder, no dijo nada. Solo estaba preocupada de si me iban a comprar el club los billetes. No sabía qué hora la iba a sacar. Y le digo, ¿cuánto me iba a costar? Y ahora me tengo que hacer la maleta. ¿Qué te pareció? Cuéntanos que tus amigas vinieran. Tus amigas del Barcelona vinieron a México. O sea, te viniste a México y dijiste, algún día vamos a jugar contra el Barcelona. La verdad que no. No, pues yo tampoco me espero a jugar contra el Barça nunca. Para eso vine, para traerlas. Claro que Pérez tuvo algo que haber ahí también, ¿eh? Les pagó los billetes en Business, en todo. No, pero muy bien. O sea, y Barça y Real Madrid, o sea. Bueno, sí, Barça y Real Madrid, pero. Al Barça es difícil moverlo, ¿eh? Porque al final, bueno, tienen siempre muchos compromisos y muchos viajes. Y que vengan a México me sorprendió mucho. ¿Y qué te dijeron tus amigas? Nada, que les gustó mucho el ambiente, que les gustó mucho cómo jugamos. O sea, al final creo que se sorprendieron de que aquí se juegue tan bien, ¿sabes? Yo creo que, sobre todo las del Madrid, me dijeron, ah, pero jugáis muy bien. Y yo, pues que esperaban hijas. ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué esperaban si estoy yo? Ah, ¿verdad? Claro, si entrenaban conmigo. Cállate. No, pero se creían que jugábamos en la calle, no sé. Pero sí, muy bien. La verdad que les gustó. Y pensábamos que lo íbamos a apostar peor. Sí, o sea, todas nosotras sabíamos como, a ver, tampoco fue como, ay, vamos a ver cuántos nos meten y no vamos a meter las manos. No, no, no. Queríamos competir, o sea, porque también era como, ah, bueno, pues esperan, porque sabíamos que esperaban como algo más fácil, pero no nos lo dieron tan fácil. Y nada más porque realmente ese día creo que nuestra contundencia fue muy mala. O sea, estábamos tan preocupadas por otras cosas que no fuimos tan contundentes, porque si no, el resultado pudo haber sido distinto. La verdad es que son experiencias que se agradecen, o sea, que hacen que crezca todo. O sea, no es nada más como nosotras como equipo, sino la liga, que nos tomen como un poco más en serio. A ver, un fun fact. Pere no ve fútbol, ni su familia ve fútbol. O sea, no ve nada, 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 nada. Sí, realmente no sé por qué me gusta el fútbol, porque yo no he visto a nadie jugar a fútbol de mi familia. Pero es algo que me sorprende porque es como, ¿por qué te empezó a gustar el fútbol? No, porque te nació en el corazón Pereira. Sí, pero también por eso creo que aguantamos mucho, porque es algo pasional. Sí, eso es verdad. Al final el fútbol femenino no es fácil aguantar, aguantar. Llega un momento en el que tienes que decidir fútbol, trabajar, estudiar, y al final aguantas porque te encanta el fútbol. Sí, es como, así empezó todo. O sea, era como en un principio lo haces por amor al arte, pero llega un punto en que o se tiene que convertir en tu trabajo, en tu profesión, porque si no, ¿de qué vives? O te tienes que salir y trabajar, o sea, sí es una decisión un poco complicada para muchas. Era aquí la salida y la vegué, madre de Dios. Pere, ¿qué opinaste de tu fiesta tan planeada, sorpresa? ¿Te lo esperabas o no? No, o sea, yo, si os decía, veniros al pádel a jugar y ya está, y hacemos algo, pero no sabía que habíais montado todo, por eso me gustó mucho. Me gustó todo en general porque, bueno, también por las felicitaciones que recibía y eso, y era como, la gente me quiere mucho, ¿no? La gente te quiere. Y luego la fiesta estuvo muy bien. Llegaste a mi casa. Entrenamos, y me dice, me dice Cati, me dice killer, cállate. A las tres y media en tu, en su casa, no en mi casa, sino en la suya. Y luego casi me empezaba a escribir, llévate abrigo, llévate gorro, llévate botas, sandalias, botas de montaña, y yo, madre de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y llegó en short, o sea, no le importó nada y llegó en short. Y me pusieron el antifaz, ¡una hora con el antifaz! Le puse un antifaz que tengo para dormir, que no había usado, y le dije, toma, te tienes que poner esto porque es sorpresa todo, no vas a saber a dónde vamos. Se lo puso, o sea, de camino hicimos una hora. Una hora la pobre con el antifaz, y yo nada más le preguntaba si estaba bien, si quería algo y ya está. Cuando me quitaron el antifaz, pues ya estábamos en las trajineras. En la trajinera de la Góperes. Personalizamos su trajinera. Las camisetas que llevaban todas, muy bien hechas. Gracias, gracias. Cactus, y todos somos un poquito cactus. Luego la... La piñata, la piñata. La piñata. Y la verdad que me gustó mucho todo de caquita. Y el mariachi que llegó en la trajinera y te cantó. El mariachi. Las mañanitas. No sé hasta dónde nos vamos a ir, pero... ¿Qué viene para ti en un futuro? O sea, yo sé que a veces es difícil decir esas cosas, muy difícil, pero la gente te quiere mucho aquí. Es algo que me he planteado muchas veces y no lo sé. Porque yo venía para un año y irme rápido, pero la verdad que estoy muy bien. Pero es que aquí creo que el fútbol femenino, sobre todo, tiene tanto potencial de crecimiento que me encantaría, no sé, o directora deportiva o algo. A mí me gustaría en un futuro aquí o en España, donde sea. Aquí creo que faltan muchas figuras de estas que sepan, ¿sabes? Pero es como en España. Va un poco como 10 años atrás, que al principio no teníamos representantes de verdad. Poco a poco va mejorando la cosa, pero bueno. Hay Pere para rato, hay Pere para unos cuantos años más. Pero bueno, esto fue todo por este Killer Ride. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ti, tonta. Pere, hermana, ya eres mexicana. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, porque Pere para todo, de verdad, aunque no sepa ni qué es, ni sepa qué va a grabar, ni sepa qué, a dónde vamos, ella dice Halo y se sube. Muchas gracias a todos, espero que os guste este Katy Killer. ¡Killer Ride! ¡Ah, este Killer Ride! Me lo he dicho 50 veces. Nos vemos en el Azteca o donde sea. En el Azteca. Denle like, suscríbanse si quieren seguir teniendo este tipo de contenido. Gracias por verlo completito, díganme a quién más quieren aquí, leemos sus comentarios. Bye. Bye.